¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, aunque posiblemente más que un vídeo de primeras impresiones será un vídeo un tantito más largo de lo normal, que pasa Michael Mora, muchas gracias por suscribirte a este canal. Estamos en Ambition, A Minute in Power, porque digo que será un vídeo más largo de lo normal, porque es un vídeo patrocinado, ¿de acuerdo? Es una colaboración pagada con los desarrolladores de este juego que están, digamos, celebrando su lanzamiento en Nintendo Switch, ¿vale? Este juego se encuentra en Steam, a día de hoy lo podéis comprar con el enlace que está en la descripción y podéis apoyar también, podéis apoyarlo si queréis entrando a través de ese enlace. No hay que hacer nada, ¿vale? En el enlace no tenéis que añadirlo a vuestra lista de seguimientos, podéis hacerlo si queréis, no tenéis que comprarlo, simplemente pincháis en el enlace y me ayudáis y le ayudáis a ellos, ¿vale? Ahora si lo compráis o lo que sea, estupendo, ¿vale? Me ayudáis a mí, le ayudáis a ellos, porque como digo es una colaboración pagada, me vais a empezar en estas promos, ¿de acuerdo? En la que algunos desarrolladores indies apuestan por mi contenido y apuestan por vosotros para promocionar sus juegos y también es una buena forma de dar a conocer ciertos indies, digamos, menos mainstream y más, digamos, ocultos, ¿sabes? Porque yo realmente no conocía Ambition, a mí no tiene Power, ¿vale? No es un juego que haya pegado un bombazo ni muchísimo menos. Y ahora que está en Nintendo Switch me imagino que buscan abarcar un poco más de público, alcanzar unas cuotas mucho mayores de venta. Y la verdad que me gustaría que lo consiguieran, porque me guste o no me guste ciertos juegos indies que subo al canal, les deseo el éxito a todos, ¿vale? Es cierto que a muchos de ellos me gusta que mejoren ciertas cosas, que espero que improvisen, que improvisen, que improve, iba a decir, que mejoren ciertas cosas, pero es cierto que les deseo lo mejor a todos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es Ambition Minute Empower? Es una aventura gráfica. Bueno, más que una aventura gráfica se podría considerar una novela visual, lo cual no es un juego para todos los públicos, ¿vale? No es un juego que yo compraría, no es un juego al que yo le echaría el ojo, porque no es la clase de juego que me entretenga más de un rato, ¿vale? O simplemente más allá de ser mi contenido y tal. Pero yo os digo, voy a darle un try, voy a probarlo, posiblemente a muchos de vosotros os interese, o quizá a algunos con que le interese, a uno yo me voy por satisfecho y es un pequeño logro, ¿vale? Me gusta pensar que, aunque sea una persona, le guste el juego y se lo llegue a comprar de 2.000, 3.000, 5.000 personas que pueden ver el vídeo, o 1.000, o 500, o 100, es un pequeño éxito, ¿vale? Aunque sea una, consigue comprarlo gracias a mi vídeo, para mí es un éxito y es un granito de arena que siento que contribuyo a la industria de los juegos indies, ¿vale? En fin, es una novela visual ambientada en la Francia del siglo XVIII, pre-revolución francesa, ¿vale? Ya sabéis, aquel periodo de la historia en el que Francia era un estado absolutista totalmente, ¿vale? En el que todo el poder radicaba en el rey, que en ese entonces creo que era... Luis XVI, creo. ¿Luis XVI? Creo que era Luis XVI, todo el poder estaba en sus manos, ¿vale? La riqueza, el comercio, el poder judicial, todo, todo, ¿vale? Todo lo dictaba y lo movía el rey. Francia en ese entonces, os hablo de cabeza, ¿vale? De cuando estudié. De cuando estudié y también leyendo un poco la reseña. La reseña de los juegos es que eres una señora de la moda, una chica de la moda, ¿vale? Que intenta ganarse la vida, pues, en esa Francia convulsa y revolucionaria, bueno, pre-revolucionaria. Haciendo encargos a la gente de la realeza, a burgueses, a gente, pues, del pueblo llano. Y tienes que codearte, pues, con gente de todos los estados sociales, ¿vale? De todos los estados sociales y ganarte la vida, ¿vale? Pues está bien, porque además vas saliendo con diferentes personajes, saliendo en el sentido de la palabra, en el sentido estricto de la palabra. Tener citas con diferentes personajes, desarrollando la historia, tu vida, cómo evolucionas, cómo te abres paso. Y creo que es una muy buena premisa. En fin, esa Francia, la que os estaba contando, estaba dividida en tres estados, si no me equivoco. Y el más bajo de todos, ¿vale? El tercer estado, era el que estaba, digamos, cimentado por la burguesía comercial, por el pueblo llano, pues, por los campesinos, ¿vale? Y yo os digo, los únicos que pagaban impuestos en esa época, creo que todo esto fue lo que propició aquella revolución francesa mítica de la guillotina y todo esto, a que el pueblo llano, pues, se levantase y cogiesen a Luis XVI y le cortasen la putísima cabeza. Porque es que todos los impuestos y toda la mierda, ¿vale? Dicho en plata, caía sobre el tercer estado, sobre el pueblo llano. Ellos eran los que mantenían los lujos y los caprichos y los vicios de la realeza, ¿vale? De los nobles. Y entonces, todo eso, pues, también por muchos otros factores, fueron caldeando mucho más el asunto, fueron prendiendo esa mecha que dio pie a la famosa revolución francesa. En fin, yo creo que está muy bien, creo que es una premisa muy chula. Y me gustaría descubrirlo con vosotros. Puntito malo, puntito negativo, el juego está en inglés, ¿vale? Así que iré traduciendo lo que puedo para verlo, ¿vale? En fin, Ivette's Prólogo, el prólogo de Ivette. Supongo que nosotros somos Ivette, creo. Vale, el carruaje retumba y rebota, ¿no? A través de... bueno, por el camino, mientras se aproxima, hacia París. Toma a lo largo de una semana llegar aquí. Incluso, bueno, llevando solo a nosotros y nuestro equipaje. Vale, estos puntos significa que hay más historia detrás. O hay más historia delante, ¿no? Haz clic aquí, haz clic en el texto para avanzar. Vale. Tu marido, Armand, arregló el carruaje... Ah, vale, para recogerte, ¿no? De una pequeña aldea. Para, ¿cómo? To a tavern, he enjoys... Vale, hay una taberna, algo así. Que él disfruta llamar el festín del orfanato, o algo así. O el festín del orfanato. Orfan es orfanato, y fit es festín, si no me equivoco. Allí te conoció. Cenasteis juntos. Y él te enseñó su nueva casa en París. Su nuevo hogar en París. Por ahora, no sé qué... Has terminado todos tus libros. Y la carta de Armand es tu único entretenimiento. Vale, en el carruaje, supongo, ¿no? Estos botones en el texto te permiten seleccionar lo que quieres decir a continuación. Ah, vale. Vale, ahora que has terminado todos tus libros, la carta de Armand es tu único entretenimiento, ¿no? Más allá de mirar por la ventana. Leerla una vez más no me hará daño. Coachman es como el que lleva el carro, ¿no? El cochero. Vámonos, no tengo todo el día. Qué borde, coño. Esto no lo entiendo muy bien. Quizá, no sé cuánto... Alguna sé. Leerla de nuevo, ¿no? Debes haber leído la carta como cientos de veces, ¿no? Pero siempre encuentras nuevos detalles que resolver. Bueno, como si fuese un puzzle, ¿no? Un nuevo detalle entre todas las frases que te suelta tu marido. Dice, la letra de Armand es demasiado larga, algo así. Un hábito que frecuentemente... ¿Qué? ¿Susmisivas, bla, bla, bla? Cher e Ivette. No sé qué es Cher. Eso, Cher. Sé que es muy brusco, algo así. Pero quiero invitarte a vivir conmigo en París. De vuelta a tu lugar natal. Donde te... Te prometiste con Armand. Antes de que se moviese al norte de París. Para participar en los estados generales. Él soñaba con cambiar el país. Y esto era el evento político del siglo. Vale. Mail. Es como... Mail. Enviabas, ¿no? Algo así. Por correo. Letras de... Cartas de amor con tu perfume, ¿no? Y él contestaba con volúmenes acerca de cuánto te echa de menos. El romance de todo ello ayudó a... No sé qué... Coño, la puta mosca. Bueno, es una historia de amor por lo que estamos viendo, ¿no? Este es el viaje de Ivette. De su lugar natal. Primero que sea un pueblo, una comarga. A la ciudad, ¿no? A París. Tus padres como que no probaban mucho el romance, ¿puede ser? Al principio tenías miedo de decirles que su hija más joven quería irse lejos. Quería, pues, mudarse. Joder con la mosca, tío. Me obsesiono ver una mosca, ¿eh? En su lugar, ellos... Ah, no, no, no. Que... No es que les molestase, sino que querían eso, ¿vale? Dice, en su lugar, ellos casi que te arrojaron al carruaje para seguir hermanas a París. Hombre, tú imagínate, si vives en el pueblo llano, si eres un campesino o una persona de muy bajo estatus en aquella época, que sufrías todas las penurias y todas las clemencias y enfermedades y de todo, tú imagínate. De hecho, eso pasó muchísimo en Francia, sobre todo en la Guerra de los Cien Años, en aquel infame siglo XV, donde, eso, donde la Guerra de los Cien Años asolaba muchísimo París. Y a los niños, digamos que prácticamente los vendían, los campesinos vendían a los niños por unas simples monedas. Para ellos, alimentarse, porque sufrían unas hambrunas criminales, y sobre todo para darles una mejor vida a los niños. Porque tú piensas, ¿qué vida van a tener esos niños en el campo? La mayoría de ellos están condenados a muerte. O a hacernos... Bueno, voy a decir una cosa muy fea, iba a decirnos dos nadie, pero bueno. A hacer, pues eso. A tener unas vidas de mierda, unas vidas infames. En cambio, cuando los vendían a la burguesía, a nobles, a aristócratas, etc. Pues al menos esos niños llegaban a palacio, o a castillos, y tenían una vida un poquito más digna, ¿no? Aunque la realidad era otra, sobre todo con ciertos... Con ciertos mariscales, o con ciertas... Bueno, con ciertas figuras de la historia, que hacían con los niños cosas un poquito más turbias y perversas, ¿vale? Y mirad Giles de Rice, el famoso Barbasul, ¿vale? Un famoso asesino en serie de la historia de Francia. Que, por cierto, escribí un libro sobre él. Por si no lo sabíais, y os estáis enterando ahora, las personas que estéis viendo este vídeo... Yo he escrito dos libros, ¿vale? O sea, yo antes de dedicarme a esto, escribía. Y uno de mis libros se llama El demonio de Tifau, ¿vale? Que es donde se desarrolla la historia de Giles de Rice. Un famoso asesino en serie de la historia de Francia, ¿vale? Un mariscal que luchó junto a Juana de Arco y cayó, pues... Víctima de sus vicios y sus perversiones y sus adulaciones a demonios y historias. Básicamente por renegar de Dios al ver morir a Juana de Arco, que era su amada, ¿vale? Empezó a hacer cosas muy turbias en su castillo. Empezó a procurarse de niños para experimentos, para violaciones, para invocaciones. Era una cosa muy turbia. Algún día os hablaré de ello, si queréis. Podemos hacer un blog y os cuento un poquito, pues, la historia de este señor o de mis libros, ¿vale? El demonio de Tifau. Vale, mientras comprendes el significado de los beneficios de una familia común, recibe, no sé qué, del matrimonio... Ah, vale. Bueno, los beneficios que recibe una familia común de un matrimonio como este, ¿no? Con un noble. No sé qué ponía en la última frase, lo siento. No puedo esperar para verte. No sé qué, vuelta a casa, un lugar vital... Donde cualquiera puede ser lo que sea. Jet en Bras. No sé qué es Jet en Bras. ¿Cómo te... no sé? ¿Un abrazo? ¿Puede ser? Armand. Es algo que estabas buscando. Algo sé. Vale, esto es algo que estabas buscando. El poder, ¿no? Una oportunidad de ser algo más. Después de todo, la baronesa Ivette de Marvo. ¿Cómo has a certain ring? Tweet. Bueno. Cochero. ¿Podemos recoger el pace? ¿Podemos recoger qué es el pace? Por favor. Lo de might as well take it in sight. Esto lo ponía la anterior opción, pero como no sé muy bien qué significa, voy a poner esto. Después de un sight es como un gesto silencioso. El cochero obedientemente... Bueno, suena las riendas de los caballos y... Ok. Los adoquines, bla, bla, bla. La ciudad, pues eso. Murmulla rápidamente a tu paso hacia el orfanato del Fist Orphans. O el Orphans Fist. La taberna donde Armand dijo que te encontraría, ¿no? ¿Dónde os encontraríais? Dice, tan cansada y... Rumpel, no sé muy bien qué es. ¿Cómo estabas? Estás encantado de... Pues eso, un encuentro, un lugar con comida y vino. Cuando llegas, el cochero te ayuda a bajar, ¿vale? Y te encuentras a ti misma... Fuera de Glowing. ¿Qué es esto? Glowing es como brillante, ¿puede ser? Y amistosa taberna. Bueno, un aspecto amistoso. La señal muestra, no sé qué, un chico sosteniendo un plato. Con pan fresco y carne roasted. Es como cocinada, ¿no? Este debe ser el lugar, ¿vale? Vale, el aspecto tiene... El juego tiene un aspecto así como de Disney. Muy bonito, tío. Muy llamativo. Barmaid. Dentro de una mujer políticamente... ¿Cómo? A polishing a lantern looks... Ah, creo que como que te alumbra o algo así. De forma amigable, no sé. Mientras entras. Y su cara se rompe en una gran sonrisa. Bonjour, madame. Hola, madame. Bienvenida. O buenas tardes. Bienvenido al Orphan's Feast. Sus ojos... Linger... No sé muy bien qué es. Expectantes en la puerta por un momento. Antes de... Antes de... Settling... Dice... Rápidamente recuerda cuán rara es una mujer que viaje ellos mismos, no sé. Vale. ¿Cómo puedo ayudarle? Pregunta. Es mi primer lugar aquí. Mi primera vez aquí, perdón. Dice... ¿Hay algo que deberías saber que me ayuda a encontrar a mi marido? Tutorial. Estoy buscando a mi marido. El varón Armand de Marbo. ¿Hacemos un tutorial? Venga. No te preocupes. ¿El resto de la ciudad puede ser... No sé qué. ¿Cute Road? ¿Cute Road no es como... O sea, supongo que es un tipo de frase que se refiere a que la ciudad puede ser muy peligrosa o algo así. El Orphan's Feast es un lugar tranquilo. ¿Forgetting your feet under you? Ah, donde... Donde... Donde pararte, ¿no? Donde... Esperar, supongo. La mujer pone... O sea, pone... Baja la linterna que está sosteniendo. Los gestos. ¿Veis? Es como muy Disney, tío. El aspecto de los personajes. Tengo 100... Tengo 100... Tengo 100 libras. ¿Son libras esterlinas? ¿Son reales? Vale, ya te... Una gran sonrisa, ¿no? ¿Cómo encuentras... 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 Intenta decir lo correcto... A la gente correcta? No tendrás tiempo de... De hablar con todo el mundo. Así que intenta usar tu tiempo... Adecuadamente. Yo estoy segura de que si preguntas por ahí... Podrás encontrar a tu marido... En poco tiempo. Cuando... ¿Cuándo puso en ese camino? Sonaba muy fácil. Vale. Mientras solo tienes un outfit... Con tu nombre en ese momento... El orfanfist... ¿No se feel like a particular... Huge main place... Vale, el orfanato no era un lugar... Que juzgase... Las vestimentas de la gente, ¿no? Y... Bueno, en temas de... De moda y tal. Vale, que a nadie le importaba... Lo que llevaba, supongo. Miren, mientras exploras... La taberna... Y hablas con la gente... Deberías ser capaz... De encontrar Armand... Lo más pronto posible. Vale. ¡Oh! Turnos restantes. Dos de dos. Cero de credibilidad... Y cero de... Peril. Es como... Bueno, no sé qué es Peril. Este es el... El mapa del equipo. No, el mapa de la fiesta. Bueno, no sé en qué contexto... Esta party. En ese punto. Si fiesta o equipo. Selección una habitación... Para hablar con la gente de ese lugar. Vale. Con la camarera. Con este señor bastante... Regio. O con este galán, ¿no? Mira, hasta los pómulos ruborizados. ¿Seguimos hablando con ella? No. Vamos a hablar con el galán. Recompensas potenciales. De menos 5 a 10 de credibil... Credibil... Joder. Credibilidad. Y de 0 a 5 Peril. ¿Qué significa Peril? Perdóname un momento, ¿vale? Que lo busco. Peril. Es como peligro. Peligrosidad. Mientras buscas a Armand... Un... Handsome es amable, ¿no? Un joven muy amable se aproxima a ti. Quizás sea capaz de ayudar. A ver, ¿qué podemos sacar de aquí? Mira alrededor de una taberna... Que no es familiar, ¿no? Están intentando encontrar a Armand. Tus ojos... Exploran, ¿vale? El lugar, las sillas... Ah, no. El pelo, perdón. Tus ojos... Escanean. No sé cómo traducir scan. El pelo del... No sé. Del pelo del pecho. Sus... Sus orejas... No sé qué. Escuchan el sonido... De una risa infec... O sea, una risa contagiosa. No infecciosa. ¿Alguien aclara sus gargantas? Sí, ¿alguien aclara su garganta detrás de ti? O sea... ¿No? Algo así como... Te das la vuelta y te encuentras... Vale, te encuentras cara a cara con un hombre, pues... Que no es familiar, que no conoces. Un desconocido. Y va bien vestido... Y muy amable. ¿Vale? Pero, vale. En la mitad del día ya olía a dos botellas de vino. Pardones, ma madame. Ma madame. Pero no puedo ignorar las señales de una mujer en peligro. O sea, una mujer en... En... Apuros, ¿no? Y tú pareces... Y tú pareces estar perdida. ¿Puedo escoltarte? Su sonrisa es... Broke and cocky. Supongo que será como... Picaresca o algo así. Vale, estoy encantado de escuchar eso. Puedes ayudarme a encontrar a mi marido. Esto es... Esta lección requiere... Un desafío fácil de credibilidad. No, señor. No, usted no puede. Estoy bien. Esta lección incrementará tu peligrosidad en una pequeña cantidad. Oh, eres muy amable. Por favor, hacedlo. Hagamos este, ¿no? Eso es. No es lo que esperaba, ¿no? Lo sabía, madame. Creibilidad perdida. Has perdido un poco de credibilidad. Con un gesto, bueno, con un ademán, ¿no? Bastante alejado de lo polit... Es como un gentil, puede ser. Como el decoro requiere, se marcha, ¿no? Buscando el afecto de una mujer distinta. Me quedo en cero. Eh, una nueva conversación. Ah, tienes turnos limitados. O sea, solo tienes X turnos en cada lugar. Tienes una cantidad limitada de turnos para hablar con la... Pues, con la gente. Las conversaciones en cada habitación siempre tomarán un turno. Así que escoges sabiamente. Y esto no me da ningún tipo de recompensa, ¿no? A country woman. Una mujer del país. Vale, ahora que está más aclimatada a los invitados... Bueno, tú te quedes... Quedes es invitados, ¿no? Y viajeros del Orphan Fist. Deberías ser capaz de encontrar a alguien que te indique dónde está Armand. O que te lleve hacia Armand, ¿no? Después de horas de cuestionar y preguntar... Dicen, entrar a la noche... Bueno, todavía estás buscando a Armand, ¿no? No sabes cómo, pero te sientes exhausted. Exhausta. ¿Quién diría... ¿Quién sabría que hablar con la gente sería un trabajo tan duro? Dímelo a mí, que me paso aquí... Diez horas al día, hablando con la gente. Ahora que estás avisada... Esta es una oportunidad... Es la última oportunidad de encontrar a Armand. Te acercas a una mujer... Bueno, que se ve muy galante, supongo. Estoy buscando a mi marido, Armand. ¿Le ha visto? Pardon me. ¿Ha visto al varón de marbo? ¿Qué significa esto? Esta opción es por propósitos de caracterización. No tiene impacto en tu camino o estadísticas. Ah. Mi nombre es Ivette y estoy buscando a alguien. ¿Puedes ayudarme? Ajá. Se ríe nerviosamente con tu pregunta, ¿no? Shifting from foot to foot. Cambiando de pie a pie. ¿O algo así? Dice unas pequeñas palabras de que de un momento antes de excusarse y desaparecer entre la multitud. La habitación parece más vacía, ¿no? Mira. Ah, este es el de Andes. El que parecía regio, ¿no? Un caballero recuerda... Ah, un caballero que recuerdas haberte cruzado antes. ¿Puede ser? ¿O haber visto antes? Puede ser un poco más útil. Esto es invitado. Monsieur, un momento de su tiempo. ¿Has visto a mi marido, el varón de Marbo? Perdón. ¿Puedo ayudar a una mujer necesitada? Conoce un hombre llamado Armand. Él te mira. Glances, no sé qué es, sobre la mujer con la que hablaste antes. Y se pira. Y se la pela. Eh, la habitación se está vaciando más rápidamente. Te las arreglas para llamar la atención de otra mujer. Skip, hello, eh, could you... Ni siquiera se detiene para escucharte, ¿no? Y se pira. Después de una tercera persona... Cold shoulder, eh... Hombros fíos. O sea, me imagino que te ignora o algo así, ¿no? Estas son expresiones, supongo que británicas, que yo nunca he escuchado en mi vida. Te lo prometo, eh. Creo que son expresiones británicas. Dice, después de que una tercera persona te da a su hombro frío. O sea, yo imagino que es como un gesto de... ¿Entiendes? Puede ser eso. Empieza a preguntarte qué está pasando. ¿De verdad estás tan fuera de lugar? ¿Es algo cerca de Armand? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estás mirando por el Orphan Fist una vez más. No hay señales de Armand. Nada, no hay ningún tipo de señal de Armand. Y hace noche, eh. Home sweet home. Ey, me está malando mucho el juego, tío. O sea, he entrado al juego con unas reservas enormes y prejuicios incluso en mi cabeza, ¿vale? No os lo conté a vosotros. Pero me estoy enganchando. Me molesta, en cierta manera, que esté en inglés. Porque hay cosas, detalles, que me pierdo. Y sobre todo que no sé transmitiros a vosotros. Pero me está gustando, tío. Después de esperar por ahí un par de horas más, te vas del Orphan Fist. Arrastrando una pequeña montaña de... Lugage. No sé, supongo que es algo... Una sensación, ¿no? Que la ha provocado ahí, detrás de ti. Después de todo, el cochero solo está... Vale, solo fue contratado para llevarte a la taberna. Armand no habría... No habría esperado allí por ti. Vale, no estaba esperándote allí como dijo que haría, ¿no? Pero memorizaste su dirección de todas las veces que te escribió en sus letras... En sus cartas. En medio de la noche... Vale, es mitad de la noche, pero la calle todavía tiene algo de vida, ¿no? Las luces de las ventanas... Y las lámparas de la calle... Pues parpadean como estrellas, ¿no? Estás cansada y tus pies te duelen. Te duelen los pies. Pero sigues ahí, ¿no? Pero permaneces. No puedes ayudar... Ah, no puedes ayudar, pero sí sonreír. ¿Esto es? ¿Esto es París? No importa lo que ocurra. Estás aquí. Bueno, sigues aquí. Por un pequeño momento, no estás en un país donde una mujer arrastra o se queda por las calles. Eres la persona que sientes que eres cuando cierras los ojos sola. Siento si traduzco mal, ¿vale? Pero hay cosas que, de verdad, no sé traducir. Vale, eh... ¿Ves un gran salón rodeado de poetas, músicos? Bueno, te imaginas, creo, ¿no? Un gran salón rodeado de poetas, músicos, científicos, filósofos y artistas. Eres elegante, sofisticada y respetada. Me imagino que es lo que te imaginabas de París, puede ser. Vale, te acercas a la dirección. Armand nunca describió su modo de vida, ¿no? Sus condiciones de vida. Pero es el hijo de un varón y su familia siempre... Vale, era muy... Bueno, que... Was always well to do. Que eran muy pudientes, puede ser. Especialmente comparados a los tuyos. Espera, he comparado a tu familia. Pasaste mucho tiempo en ese carruaje... Deseando... Bueno, ¿de cómo sería tu nueva vida, no? O algo así. No esperabas esto. O sea, eso era toda tu... Era tu fantasía, ¿no? Mira, ahí está la mosca. Me voy a cargar un segundo, gente. Vale, no sé si la mate. Ah, sí, la mate. Je, 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 je. Je, 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 je. Je, je, je. Llamar rústica a esta casa implica... Implicaría... No sé, ¿qué es que estás fuera del país? No sé si. Ah, vale. Que esta casa parece como más fuera del país... Que para el centro de una ciudad. O sea, la imagen de la casa, ¿no? Es más como una casa... De extrarradio, de campo, ¿puede ser? Más que para una casa de ciudad. El barrio es suficientemente guay, ¿no? Bueno. Pero te preocupas de que si respiras suficientemente fuerte en el edificio... Se vaya a caer. O sea, que está en la mierda. Un edificio en ruinas. Dice una mujer bien vestida en su traje de doncella, ¿no? ¿Algo así? Abre la porta y se aproxima a ti. Ah, bonsoir. Asumo que usted debe ser la Madame Ivette. Bueno, Madame Ivette. Mi nombre es Camille. Monsieur Armand. Me dijo que la esperase. Merci, Camille. Por favor, lléveme hasta Armand. ¿Aquí es donde él vive? ¡Oh, Dios! Las ratas le han devorado. ¿No es así? Hostia, la verdad que... Eso sería una muy buena frase, ¿no? Es que viendo la casa... Es que es verdad. La casa está en ruinas. ¿Qué está pasando? El Armand me ha engañado. Qué linda, ¿no? El personaje es muy linda. Imposible, Madame. He cuidado de todas las ratas yo misma. ¡Qué buena! Replica Camille. Enfatizando su punto. Con un... Estombe es como pisotón, ¿no? Su pie muy juguetón o algo así. Buena... Buena... Buena respuesta. Muy divertida. He cuidado de las ratas yo misma. Tienes la sensación de que las ratas... No sé qué. Bueno, bien. Cuando haya terminado, Armand... Ah, vale. Cuando haya acabado, Armand desearía o deseará que las ratas la hayan devorado, ¿no? Gracias, Camille. ¿Crees que Armand está bien? A ver, ¿debería ser borde y tajante y cortante o debería ser amable? Y... Cortés. Y también un poco tonta. No. Voy a ser dura, ¿vale? Voy a tener personalidad. Por eso ya. En este momento, Camille toma... Un... Como un... Una respiración muy profunda, ¿no? Y nerviosa. Temo decirle que usted debe... Bueno, que debe esperar, ¿no, madame? Han pasado días desde la última vez que vi a Messier Armand. Suponía que estaba con usted. Mientras procesas... Vale, mientras procesas esa última... Bueno, la decepción, supongo. Camille... Ah, vale. Luke eche ese equipamiento. Se da cuenta de la montaña de equipamiento que llevabas. Claro, es lo que ponía la frase de antes. Arrastrando una montaña de equipamiento a través de las calles. De equipamiento. De equipaje, coño. Equipamiento. De equipaje. Montié, madame. ¿Lleva usted esto? O sea, ¿lleva usted misma todo esto? Debe estar exhausta. Ella no se equivoca. Vale, que está reventada. Ya le he hecho la cama, madame. Por favor, entre. Y déjeme ocuparme de esto. Tomas tu diario. Y no sé qué... Camille, vale. Dejas a Camille atrás, supongo. Dentro de la casa... Vale. El interior de la casa no es mejor que el exterior. Camille mantiene el lugar aseado, supongo. Tidey es como limpio, ordenado, aseado. Pero no puede hacer mucho. Estigo. ¿Qué significa estigo? Siempre lo utilizan como... Todavía, vale. Vale, que eso no te preocupa. Que estás contenta de tener un tejado sobre tu cabeza, ¿vale? De tener un techo. Eh, me ha dado un logro. Home sweet home. A ver. El juego tiene 20 logros, por cierto. Me ha cambiado el primero. Has llegado a tu nueva casa en París. You plop down an air big coach. Vale, te desplomas sobre un... 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 Sofá cercano. Abres tu diario y empiezas a escribir. Estás cansada, decepcionada. Y... Te sientes abandonada, supongo, ¿no? Pero escribir estas cosas... Vale, te ayuda a alejar a sus sentimientos, ¿no? Te ayuda a lidiar con esa situación. Recompensan menos cinco credibilidad. Ah, claro. La credibilidad que tenía la perdí. No es que se me quede negativo. Que si yo hubiese tenido credibilidad, la pierdo. Vale. Novelty lost. 21 de marzo de 1789. Siglo XVIII. Vale. En la mañana... Muy temprano. La mañana siguiente. Camisa aproximativa. Ocasionalmente, llevando... No sé qué. Ringing her a pro... No sé qué con sus manos, ¿vale? Ella está obviamente nerviosa. Madame, hay algo que usted debe saber. Y tomando un... Deep breath. O sea, una respiración profunda. Continuar. Vale. Se supone que usted debe atender una fiesta... El día después de mañana. Pasado mañana, ¿no? Como held. Que era held... Por uno de esos... Por el visconde... Marcel de Foix. Quiero decir... Armand respondió a la invitación. But you were to be... Ah, pero... Tengo que ser yo, ¿no? La que vaya a la cita. Espléndido. Una fiesta. O sea, que Armand fue el que contestó... Pero tendré que ser yo el que vaya a la fiesta. Del... Viconde... ¿Viconde se dice? Viscontes. Vicondesa. Vicondesa. Perdón, no viconde. Vicondesa. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Qué sabe acerca de la vicondesa de Foix? Me gusta esto. Un poquito de información. Lo siento, madame, pero la vicondesa... It just fell above my station. ¿Cómo? Que no tiene ni puta idea, ¿no? Sé que ella nunca ha visitado la casa. Monsieur Armand seems to like... Parece que le gusta. Pero... Desde entonces... Lo que puedo decir... Es que ella es un pequeño... ¿Cómo? Si ella era un pequeño... ¿Qué? ¿Cómo pongo esto? ¿Cómo lo digo? O algo así, ¿no? Judgmental. She was a little... Very... Judgmental. Espero que eso ayude, madame. ¿Qué significa... Judgmental? Juiciosa. Que la tía es un poco... Juiciosa. Yo voy a decir viciosa. Si fuese viciosa... Otra cosa yo cantaría, ¿no? Bien. Al menos tengo una fiesta... Tengo una fiesta a la que ir. Vale. Camille, ¿por qué no me hiciste... De esta invitación antes? Me gusta más esto... Que ser un poco tan... ¿Sabes? Tan extrovertida. Ah, qué bien. Me importa una mierda todo. Una fiesta. No. Quiero tener personalidad. ¿Sabes? Quiero saber qué está ocurriendo. Quiero velar por mi vida y mis intereses. Soy una mujer fuerte. Independiente. Perspicaz. Camille mira nerviosamente al suelo por un segundo. No sé qué es ringing. Ringing que es como así o algo así. En sus manos otra vez, ¿vale? Vale. Después de que le dijese sobre la ausencia de Messia Armand, se veía usted enfadada. Lo último que... Que pensé... Bueno. La última cosa que debería... Bueno. Lo último que quería era darle una obligación. Después de unas malas noticias. Afortunadamente, las malas noticias fueron ayer. Eso me recuerda. Camille exclama. Si va a una fiesta, probablemente debería asegurarse de vestir apropiadamente. La moda mueve rápidamente... Vale. Se mueve rápidamente aquí, ¿no? Entre la gente. Vale. Y dan de qué hablar. Vale. Tras esto, no puedes ayudar, pero... Te das cuenta que Camille, el uniforme de Camille, ha sido reparado muchas, muchas veces. Ah, claro. Son prácticamente andrajos, ¿no? Que ha ido ella remachando poco a poco. ¿Remacharse, dice? Camille continúa. Messi, hermano, siempre... Es que... Was always going through clothes so quickly. Supongo que le preocuparía, no, la vestimenta. Que... Siempre decía que cada outfit, cada traje, tenía un... ¿Cómo? ¿Tenía una cantidad de novelería? Cada vez que la llevas a una fiesta... The novelty. Esa novelería decrece un poquito. De hecho... Llevar dos veces la misma prenda... Seguidas... Incluso haría que eso descendiera aún más rápido. ¿Se lo puede imaginar? Afortunadamente, él sabía... Ah, vale. De una... Bueno, de estos clothiers... En la calle de... Fuburg Saint-Honoré. Ella lleva a una tienda llamada Le Petit Mogol. Le daría la dirección, supongo, ¿no? Inmediatamente empieza a esbozar unas direcciones. O a escribir, ¿no? Vale. Le Petit Mogol. Ahora está disponible para visitar en el mapa de París. Si vas ahora... O si vas hoy... Estarás bien preparada para la fiesta de mañana por la noche. Uh, ¿qué es esto? ¿Has ganado un nivel de Exhaustion? Vale, tiene una parte. ¿Un nivel de Exhausto? ¡Ay! Me lo han quitado. No sé qué ponía. ¿Esto qué era? Que es cuando llegaba, ¿no? Aceptado. Bicondesa Marcel de Foix. Requiere la presencia del varón Armand de Marbo. El 22 de marzo de 1689. Para, no sé qué, sus más leales, no sé cuánto, para el entretenimiento y... Vale, que le esperamos ansiosamente, ¿no? Atending the party will give you a level... Vale. Atender esta fiesta te dará un nivel de Exhaustion. Exhausted es agotado. ¿Pero qué es Exhaustion? Ignorar esta invitación te costará menos 5 de credibilidad. Recibirás una corona de no sé qué en la fiesta. Marzo, abril... ¡Bua! ¡Somos guapísimas! Somos guapísimas, tío. A ver... Ah, es el único outfit que tengo. Ah, no, mira, tengo este. Esto me da más 19 en militar. Novelty 100. Estos son los outfits que voy consiguiendo, ¿no? Crown. Military, Revolution. Church. ¿Ves? Hay un outfit para cada situación. Y solo tengo este. Jaornal. La burguesía... ¿Esto qué es? Eso no sé muy bien qué es. ¿Puedo verlo otra vez sin ropa? ¿Te lo puedes quitar otra vez, por favor? Vale, eh... ¿Qué hago, tío? Explorar París. Le Petit Mogol. Punto de interés. Shop. Objetivo actual. ¿No está aquí? Incidentes. Qué bonito, ¿no? High Legend. Vale. Le Petit Mogol. Una pequeña tienda llevada por una dressmaker. O sea, una diseñadora, supongo. Por la diseñadora Fátima Schena. Pasa tu día aquí para comprar y vender objetos del armario. A ver. Es un largo camino hasta la calle... Esta. Pero el... Bueno, no sé qué. El camino vale la pena. Cada bloque vibra con una energía particular, ¿no? Lleno de vida. Porters y Social Climber. Vale, que París está muy lleno de vida. Que es algo muy distinto al pueblo. París debe ser una ciudad que... Nada, ¿no? En... En... Moda. Y finura. O sea, supongo que algo así como una especie de... Elegancia. Esta es la fuente, ¿no? Esta es la calle... De los mayores... De las mayores casas de moda del país. Y de Rose Bertin. El... A ver. ¿Qué dije? Diseñador, supongo. Diseñador o diseñadora. De la mismísima reina. Ahora que estás aquí... Vuelta a casa. Vale. Que soñabas con estos sitios, ¿no? Un sitio así. Tus circunstancias están lejos de ser ideales. Pero estás aquí. De Petit Mogol. Seguras de recordar la tienda eventualmente. Encuentras una pequeña boutique. Vale. Supongo que luego nosotros tendremos nuestra pipa boutique, ¿verdad? Entras... Abres la puerta y entras a la pequeña tienda. Lo cual parece incluso más pequeña, ¿no? Desde adentro. No es una boutique. Es un taller. Vale. Materiales. Cubren todas las superficies. Bla, bla. Closing smoke. No sé qué es closing. El humo de no sé qué llena el ambiente. Llena el aire. Vale. Tan pronto como la puerta se cierra, ¿no? Detrás de ti. Escuchas no sé qué. La fábrica... Un cliente. ¡Handula! Una voz sorprendentemente joven. Vale. ¡Uh! Bonjour, madame. Welcome to the Petit Mogol. Una mujer, presumiblemente la dueña. Pues, te habla, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarte? Tutorial. Todo esto es nuevo para mí. ¿Qué puedes contarme acerca de los outfits y la moda? Vale, puedo ayudarte con eso. A ver. ¿Tutorial de qué? ¿Verdad? Ivette está... De hecho... De hecho... Ivette me recuerda a una chica... Con la que... Bueno. Tuve una historia en el instituto... Que también se llamaba Ivette. Y también estaba... Pues... ¿Me entiendes, no? Me recuerda mucho a Ivette. Literal, ¿eh? O sea, tremenda coincidencia, tío. Que no puedo dejar de... Bueno, de igual. ¿Qué es esto? Selecciona uno de mis outfits más queridos... Para ver, pues, cómo te quedan, ¿no? Recuerda que mi stock... El stock de la tienda... Cambia cada día. Así que visítame a menudo. A ver. Conservador. Con la Biblia aquí. Cada facción en el juego prefiere diferentes tipos de outfits. Ok. Vestir apropiadamente para la ocasión hace que la gente confíe más en ti. E incremente tu credibilidad. Si te gusta, puedes comprarlo. Vale. 156. No me llega el dinero para nada. Robé a la francés. Esto es como muy de la nobleza, ¿no? Ah, mire. Cada uno tiene sus atributos. Este vestido le encanta a la corona. Un poquito a la iglesia. Un poquito al militar. A la burguesía, ¿no? Y a la revolución, ni de coña. Esto a la corona, ¿no? A la iglesia, sí. A militar, también. A la burguesía, no. Y a la revolución, sí. Pero, ¿por qué? ¿Por qué cada cosa, sabes? Este me gusta, tío. Este me gusta, ¿eh? Vale. Pero, ¿cuál debo comprar, tío? Estos dos no puedo comprarlos. Este me gusta, ¿eh? Humble, caraco, and cute. El siguiente evento es de coronita. Por lo cual, tengo que llevar uno de corona, ¿no? Hombre, el ideal sería este. Pero como no me llega el dinero, me tendré que comprar este, ¿no? Has gastado algo de tu dinero. Las libras son usadas para comprar outfits. Pagar a sirvientes y mucho más. Dice, asegúrate de que siempre tengas algo, algo, pues, algo de efectivo, ¿no? Vale. 22 de marzo del 89. El día de la fiesta, ¿no? Te despiertas con la visión de, pues, el sol. A través de shutters, ¿qué es? No sé. Vale, rayos de... Los rayos de sol cruzando las nubes de polvo, ¿no? De la habitación. Toma unos minutos antes de que, pues, recuerdes que el evento que te trajo aquí. Recuerdas, además, pues, lo de esta noche. Que tienes una fiesta que atender. Que a mí le entra en la habitación. Llena de alegría, ¿no? Madame. ¿Cuándo quiere estar lista o algo así? ¿Cuándo quiere empezar a prepararse? Creo que es. Si es tan importante como la habitación dice, debería empezar a prepararme ahora. Todavía no, Camil. Tengo algunas cosas que atender todavía, ¿no? Vamos a prepararnos ahora. Qué linda es Camil, ¿no? Me parece tan linda. Me encanta escuchar eso. Estas preparaciones llevan todo el día. En los días en los que tengas una fiesta, no deberías tomarte mucho tiempo explorando París. Vale. Cuando vayas al armario, empezaremos, ¿no? A ver, tutorial. Nunca he hecho nada como esto. Ahí es lo que debas saber. No sé por qué, madame. Una mujer glamurosa, como usted. Lo aprenderá rápido. A ver. Clico aquí para ir al... Al wardrobe. Al armario, ¿no? Para empezar a vestirnos. A ver. Ah, simplemente hago así. Y ya está, ¿no? La vicondesa Marcel de Foix. Primero, no sé qué. Una fiesta íntima, de sus más leales, no sé qué. Con el fin de entretenimiento, bla, bla. Vale, ir a la fiesta. Ahora, una vez que has seleccionado tu outfit, puedes ir a la fiesta, ¿no? Vale, cuando el carruaje, no sé qué, llega a la fiesta... Te encuentras a ti esperando en una cola durante algo de tiempo. O sea, esperas en una cola, ¿no? En una fila, loco. No sé. Mirando a otros invitados, te preguntas si no estás, pues, mal vestido, ¿no? O muy vestida por encima de la situación, perdón. Es difícil de saber. Es difícil de decir. Mientras intentas determinar si estás underdress o overdress, o sea, si estás insuficiente o muy por encima... Te detienes para considerar... Oh, well rest. ¿Cuán descansado te sientes? ¿Cuán descansado te sientes? Desafortunadamente, te sientes exhausta. Esta noche será una larga noche. Estar exhausta te baja la credibilidad, te penaliza la credibilidad. Miras alrededor una última vez y confirmas que estás llevando... ¿Cómo? Llevar el cacao de esquina, no sé qué, vale. ¡Eh! Me subió la credibilidad. Fue una buena opción, ¿no? Claro, me da más seis. Es lo que me daba con la corona. Ese traje. Los invitados aprueban tu outfit. Y tu credibilidad aumenta. Vale, preparándote de esta manera. Esta noche irá de una forma más positiva, pues. Ay, me das sin querer. ¿Has ganado un trozo de corona barata o algo así? Será útil para más adelante. ¿Cuándo entras al vestíbulo? ¿Name, madame? Pregunta expectante. Yvette de Cua. Bueno, debería poner varón Armand de Marbo. Voy a decir mi nombre. No veo su nombre aquí, madame. Después de mirarte así como... Soy la cita... Bueno, ¿soy quien está saliendo? Soy la cita o algo así del varón Armand de Marbo. Él no ha podido atender la invitación o la cita. Dice, mire bien. Con dos cojones. Fruñe con irritación. Pero solo por un momento. Vale, no sé qué. Las páginas y encuentra lo que está buscando. Ah, sí. ¿Está usted saliendo o es la cita del varón Armand de Marbo? Ya lo recuerdo. Es usted su esposa, ¿no? Fiancé es esposo y lo otro es esposa, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar al buen varón? Se ha enfermado, ¿no? Take a Neil, creo que es enfermarse. That's a good question. Esa es una buena pregunta. Me gustaría saberla a mí. El tío se asombe, ¿no? En plan de... Por eso, no se alarméis con esto, ¿vale? Que algunos me dicen... ¿Qué es esto, Geriz? Es que se me inflama mucho el... Esto, ¿sabes? De apoyarlo. Se pone rojo, tío. Se pone muy rojo esto. Pero vamos, que no es nada. No es una herida ni es nada, ¿vale? Es un callo que tengo aquí. Del ratón. Se me inflama y parece más de lo que es, pero... Vale, que se sorprende, ¿no? No es el tipo de respuesta que estaba esperando. Oh, madame. Qué giro de los acontecimientos tan desafortunados. O qué evento más desafortunado. Debe estar un poco furiosa. ¿Hay algo que puede ser por usted? Menos 10 libras. Darle un regalo a los invitados. Una polla. He ganado un poquito de credibilidad. He sido correcta, ¿no? Perdón moi, madame. La picondesa de Foy... Vale, me instruyó específicamente para informarle a tan pronto como usted llegue. Hemos escuchado mucho de usted. No sé cómo de llegar a París, coño. Disfrute de la fiesta. Dijo con una sonrisa antes de irse. Tío, esto me recuerda al quién es quién, ¿sabes? Bueno, al quién es quién, no. ¿Cómo se llama aquel juego de adivinar al asesino? No me acuerdo, tío. Pero bueno, voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Aquí tendríamos que... A ver si cojo esto. Menos 10 a 5 de credibilidad, dependiendo de mis respuestas. O menos 1 a un favor de Elizabeth. Y 0 a 5 de peligro. Y aquí... Una corona de estas. Credibilidad. Peligro de 0 a 10. Vale. O sea, puedes moldear la historia como a ti te dé la puta gana. Y depende de lo que tú hagas, pues... Los acontecimientos cambian y es mejor o peor para ti. O sea, qué guapo, tío. Me gusta. En fin, gente. Esto es Ambition. A Minute of Power. Ya veis, es una novela visual. Con... Bueno, toma de decisiones. Diría que incluso un poquito RPG. RPG, con el tema de las estadísticas de la credibilidad, del peligro y... ¿Esto qué es, por cierto? Ah, le ve de... Vale. Ah, vale. Y esas cosillas. O sea, está muy bien. Lástima que esté en inglés, porque si estuviese en español, lo disfrutaría mucho más, tío. O sea, llevo una hora, más o menos, y... A pesar de mis reservas que tenía de grabar este juego, dije... No me va a gustar y seguramente no le gusta a la gente que me ve. Pero oye, me he metido. O sea, me he conseguido meter en el juego. Es que es muy... Es muy friendly. Es muy cosy también y... No sé, es tan... Es bonito, tío. Y además el periodo de... Del siglo XV al siglo XVIII. De la Revolución Francesa. Bueno, de la Guerra de los Cien Años a la Revolución Francesa y tal. Es un periodo que a mí particularmente me interesa y me gusta. Así que, oye, me siento como... Me siento como en casa. Así que nada. Espero que os haya gustado. Recordad que podéis apoyar el vídeo muchísimo. Dejando un like. Y sobre todo, visitando el enlace que tenéis en la descripción. Me ayudaréis mucho a mí y mucho a los desarrolladores. Solo con visitarlo, ¿vale? O sea, pincháis en el enlace. Y bueno, dentro pues está el enlace que te lleva al Nintendo eShop. Que te lleva a Steam. Podéis cliquear por ahí. Podéis añadirlo a vuestra lista de seguimientos. Y en fin. Que ese detallito cambia mucho las cosas, ¿vale? Puede marcar la diferencia. Espero que os haya gustado. Chao. 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 Gracias por ver el video.